En Oaxaca, al menos 22 puntos carreteros de la red estatal y federal están afectados por derrumbes provocados por las recientes lluvias. Cuatro comunidades están incomunicadas por el desagajamiento de cerros ante el paso de la tormenta tropical Ramón. De acuerdo con datos de Protección Civil Estatal, las carreteras federales afectadas son Mitla Sochiapa, en su tramo San Pedro y San Pablo Ayutla, Santiago Choapan, las cuales se encuentran cerradas temporalmente. También el subtramo Totontepec-Comaltepec, la carretera Oaxaca-Mihuatlán, el tramo Ejutla-Puerto Ángel, todas estas presentan derrumbes en el kilómetro 60 al 247. Además, la carretera Tuxtepec-Oaxaca presenta daños en los tramos La Esperanza-Ixtlán con derrumbes de gran volumen. Otras de las carreteras es la federal 175, tramo Pochutla-La Galera y el kilómetro 192 a la altura de Candelaria-Loxicha, bien el tramo Santa María-Huatulco-Pluma Hidalgo-Copalita. Informo para MVM Televisión, Damon Sánchez.